Recién acabado el curso escolar, ya se ha publicado el calendario académico para 2021-2022, donde se contemplan los festivos para todo el curso. Este calendario contempla tanto las vacaciones de Navidad, que van desde el 23 de diciembre hasta el 9 de enero, ambos incluidos, como la de Semana Santa y Semana Blanca, del 2 al 17 de abril. Por otro lado, ha quedado fuera del periodo lectivo la Pascua del Sacrificio, prevista para julio, y sin embargo no se ha incluido el final del Ramadán como festivo escolar, pero podría considerarse como festivo laboral si la ciudad finalmente lo establece. El curso escolar empezará el 10 de septiembre para educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, mientras la formación profesional, las artes plásticas e idiomas empezarán el día 15 del mismo mes. El próximo curso escolar tendrá 175 días lectivos con dos periodos vacacionales. También se contempla como no lectivo el 12 de octubre, con la correspondiente fiesta de la hispanidad, el 1 de noviembre por ser el día de todos los santos, además de la mochila, del 6 al 8 de diciembre, que corresponden al día de la Constitución y la Inmaculada, el 2 de mayo por el día del trabajador, aunque cae en domingo, y por último el 13 de junio por San Antonio. Gracias.